El efecto Doppler se refiere al cambio de frecuencia que sufren las ondas cuando la fuente emisora de ondas o el observador se encuentran en movimiento relativo al medio. La frecuencia aumenta cuando la fuente y el receptor se acercan y disminuye cuando se alejan. Para entender el concepto usaremos el siguiente ejemplo. Cuando un objeto que emite luz, como una estrella, se acerca a nosotros, vemos sus ondas de luz con mayor frecuencia de las que fueron emitidas. Las vemos desplazadas al azul. Sin embargo, si esta estrella se aleja de nosotros vemos que su luz se desplaza al rojo, en lo que se conoce como el famoso desplazamiento al rojo de la luz. También se puede aplicar a otro contexto como el de una ambulancia. El movimiento de una ambulancia hace que las ondas sonoras delante de ellas se compriman y las de atrás se estiren. El observador percibe este efecto como un cambio en el tono de la sirena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!